Derivado de todo esto que acabo de referir, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Noruega y otras iniciativas mundiales convocaron, coincidiendo con la resolución que acabo de platicarles, convocaron un esfuerzo global, mundial, para que las instituciones de investigación que cada país proponga puedan en conjunto trabajar la investigación de las posibles vacunas. México participó en ello, nos estamos uniendo a esa iniciativa, estamos invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos invitando al Instituto Nacional de Nutrición. Y a varias y varios investigadores que están en diversas instituciones, tanto el sector público como privado en el resto del país, por ejemplo, TEC Salud, que tiene su sede en Monterrey, centros de investigación de universidades como la Universidad de Querétaro y algunas otras instituciones, para participar especialmente en tres protocolos en curso de investigación que van a ingresar pronto a lo que se denomina la fase 1, es cuando se empieza a probar diversas investigaciones en términos clínicos. El presidente de la República nos pidió que aceleráramos el paso para que no llegáramos tarde a estas iniciativas. Debo decir que también en México hay diversas investigaciones en curso, tenemos que decir qué proponer, qué opinar y cómo participar. México hoy por hoy es de los 12 países del mundo con mayor participación en los protocolos de investigación sobre este virus. También hemos invitado a los países de América Latina y del Caribe en la condición que México tiene hoy de presidente pro-témpore de la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Entonces, estamos haciendo esa invitación a otros países de América Latina y del Caribe.